Vamos a recibir a Gery Sandoval del Carpio, que es Pocholo, y Marianela Molina, que es su marida en la vida real, en la vida artística, y que es una señora feísima, yo no sé cómo se ha podido casar Pocholo con esa señora tan fea, ¿cómo han hecho? Pocholo, ¿cómo está usted? ¿Cómo puede ser tan fea usted, señora? ¡Qué barbaridad! A ver, tomen asiento. Gracias. Aquí usted, aquí usted marida, yo en el centro. ¿Y le gusta ser la marida de Pocholo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, padre, es un gusto estar en su programa, y bueno, sí, me gusta, me gusta ser la marida, porque creo que es uno de los personajes que más ha pegado a la gente, y bueno, la gente me reconoce como la marida, la marida. Y usted la conoce como Pocholo, Pocholo. Y yo, la verdad, hombre invisible, me dicen a mí Pocholo, ya hasta el momento que hasta mis propias hijitas se me han quitado el nombre por Pocholo. Y eso, ¿y esa la culpa tiene su marida? Tiene la marida la culpa muchas veces, porque... ¿Y usted le dice a Pocholo también? Ah, cuando se porta mal. Ah, y cuando se porta bien, ¿cómo lo dice amorcito? Sí, Gorgioncito. ¿Cómo? Gorgioncito. Y si se porta mal, Pocholo. 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 Y cada... ¿el porcentaje cuántas veces le dice a Pocholo? ¿99%? Me dice un 90%. No 99%, no exageramos. Pocholo, Pocholo. Sí. Un 5% me dice de mi nombre, Gery, y el otro 5% restante, cuando está muy enojada, me dice... Pssst. Y Pocholo dice... Pssst. Porque creo que eso resume todo el sentimiento que una lleva. En vez de decir, Pocholo, anda a cocinar, con el pssst, nomás me dice... Pssst. Pocholo, anda a barrer. Sí. Anda a barrer. Anda a hacer las cabras. Oye, pssst. Haz, pssst. Oye, pssst. Y se asusta. Se asusta. Se asusta, porque ella ya conoce si no... qué puede pasar si no llega a ser... Mejor no se lo cuenta a nuestros oyentes y a nuestros talentos, porque lo que puede saber es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. Como toda buena marida, lo tengo muy bien educado, y a la primera orden, él hace caso. Entonces, ¿la marida tiene a su Pocholo domado? Totalmente. Totalmente. ¿Látigo? Sí, a veces saco el látigo. Y cuando se porta más o menos, chicote. Chicote. Si se porta mal, látigo. Claro, claro. A perro con cariño, pero a Pocholo con chicote. Claro, padre. El perrito nos cuida, cuida la casita, es un ser noble, educado. ¿Qué culpa tienen los perros? Pero tú me has dicho, muchas veces tú me has discutido. ¿De qué? Yo he averiguado, yo tampoco soy tonto, yo leo. ¿Usted no es tonto? No, yo he leído. ¿Cómo sabe usted que no es tonto? Porque la otra vez me he dado cuenta de que voy a recuperar mis derechos, como por ejemplo, es el derecho, ella me ha dicho que el perro tenía más derechos que yo, ¿no? Yo tengo igualito que el perrito. Ah, ¿cómo igualito? Ella me ha dicho que yo no tenía menos derechos que el perro, me ha dicho. ¿Usted qué dice, hombre invisible, es verdad? A ver, lo mirará usted de cerca. Yo creo que usted no tiene los mismos derechos del perrito. Tan bonito el perrito y tan feo. Sí, gracias. Oh, yo sabía. Sí, pero de todas formas, los derechos me amparan, los derechos humanos, porque yo pocholita seré, pero vivo humano soy. ¿Y los derechos humanos? Sí, de hecho, no me meto mucho con eso, hombre invisible, porque me da un poco de temor, pero porque yo, en la casa mando yo, y en la casa se hace lo que digo yo, y él sabe, ¿no es cierto? Pero yo tengo igualito. ¿Y en la calle qué se hace? En la calle, no, en la calle yo salgo sola, porque yo salgo a trabajar. Sí, en la casa, en la casa manda usted, y en la calle sale sola, lo solucionó Marita. Claro. ¿Qué capísima es usted? Oiga, ¿dónde se ha conseguido esta Marita? Ella me ha conseguido a mí. Ah. Yo estaba tranquilo, solterito, ella ha venido a conquistarme, me ha conquistado. ¿Y le ha costado mucho conquistarlo? No mucho. ¿Ah, sí, un así? Claro, en realidad, él estaba estudiando en la normal para ser profesor rural, y un día nos conocimos, y yo le dije, yo quiero que seas niñarido, te vas a casar conmigo, y no vas a trabajar, porque yo te voy a mantener. Entonces, no es necesario. ¿Qué suerte tiene? ¿Y aquí está? ¿Cómo lo ha hecho? Y aquí está. ¿Y aquí está? ¿Es concurso de méritos y le han dado todos los boletos a usted? ¿Su marido lo mantiene? Sí, claro. ¿Qué capa? Es la que mantiene el hogar. Me mantiene callado, hombre. ¡Ah! Me mantiene callado, me mantiene sumiso, y me mantiene ahí encerrado. ¿Y te falta algo en la casa? No me falta nada, yo estoy reclamando. Yo te doy comodidad. A mí me gusta estar así. Hasta lustradora, lavadora, todas las doras te he comprado en Navidad. Sí, y tú también eres dora, pegadora. ¡Ay! Oiga, eso no se dice. Pero es padre. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Sabe qué hombre invisible? Ella, no voy a decir que me pega siempre. A veces yo cuando no me pega, yo también sospecho, digo, no tendrá otro. Pero no, es a mí a quien quiere, por eso me pega. Si yo prefiero que me pegue a mí, a que le pegue a otro. Claro, claro, eso es amor. Eso es amor. Así que demostrarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Marida, a ver. Si yo lo pego es porque lo quiero. Sí, y ¿por qué no intenta quererle sin pegarle? Es lo que yo quisiera, pero él, padre, todo el tiempo me saca de las casillas. ¿De qué casillas? ¿De qué casillas le saca? ¿De cuál casillas? ¿Cuántas casillas tiene? No sé de qué casillas. ¿Cuántas casillas tiene usted? Lo que quiero decir es que me saca el mal carácter. Le saco de las casillas, dice, porque es hincha del Real Madrid, está hablando del arquero Iker Casillas. ¿A que es muy hermoso? Es, es, es muy hermoso. Ah, es muy hermoso. Así son las maridas, ¿no? Hombre invisible. ¿Y cómo soporta usted esa suerte de dictadura de la marida? Yo, porque existe el amor. Yo si no la quisiera, obviamente no la aguantaría nada. Pero la quiero, yo digo, bueno, ella me ha escogido a mí, de alguna forma. ¿Cómo sabía? Porque ella, en el momento de que nos hemos casado, no había coerción en ningún lado. Ni yo tenía aquí una pistola que me ha hecho caminar al paredón, ni ella tenía coerción. Cada uno, han preguntado, ¿aceptas? Yo, sí. Yo he dicho, sí también. ¿Aceptas que te peguen? Sí. ¿Aceptan todo? Yo, sí. ¿Estás con usted ni a forma de discutir? No. No, y además de ella era una blanca palomita hasta ese día. ¡Uy, qué lindo! ¿Y ahora qué es blanco? ¿Qué lindo? No, después del matrimonio ha venido, los declaro pocholo y marida. Puede besar al novio. Ahí se me ha acercado a besarme, me ha besado en mi mejilla y a mi oreja me ha dicho, a partir de ahora todo cambia. Y efectivamente. Pero cambió para bien, padre. Cambió para bien. Porque el aprendido, no hay nadie en Bolivia que haga mejor las labores domésticas que el pocholito. Sí, tengo mi centro de amos de casa, Goyoncillo Pecho Amarillo. Somos 375.583 bolivianos que ya estamos inscritos. Ya 84 ya, me han dicho que ha subido ya uno más. ¿Sí? Se inscribió uno más allá arriba. Sí, uno más allá arriba, sí. Y se ha escrito otro más, o sea, que parece que los maridos van uno tras uno porque prefieren esa situación. Vamos, vamos subiendo, porque los maridos oprimidos tenemos un lugar donde acudir. El centro de Goyoncillo Pecho Amarillo. Compañero televidente, compañero oyente, hay un centro de Goyoncillo cerca de su hogar. Ahora, gritemos juntos, ser hombrecito es bien y vamos a demostrar que no somos menos que las mujeres. No somos menos. ¿Ah, no? Somos casi iguales. Ah, está bien. Mientras haya esa casi... Pero para usted, el casi parece que es muy grande, usted es una mujer de mucho carácter. Sí, 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 así fue que yo. Usted, usted que es marida, ¿tiene marido o qué tiene, pocholo? No, yo tengo, claro. El caballero que está aquí al lado, que se ha casado conmigo, es mi pocholo. Goyoncillo Pecho Amarillo. Bueno, eso ya tú con el tiempo has ido creando. Te has ido inventando, pero yo no te... Usted no suelta mucho la pita. No, padre. Para nada. Ese término de amo de casa, que es lo que me dicen tanto, ya no me gusta hombre en visita. ¿Por qué? Porque todos ascienden, todos ascienden, de los tenientes ascienden a capitanes, de los generales a comandantes. Y yo, ¿por qué nunca asciende? Yo soy siendo amo de casa. ¿A qué quiere esto ascender? Por lo menos nombrado al gerente del hogar. Ah. O por lo menos administrador de la cocina. Cualquier cosita, pues, amo de casa, hay. Ya está. Toda la vida. Tiene que no vale gente. De ahora en adelante, entonces, sea. Gerente del hogar. Dele un título. Firmado abajo, la marina. La marina. No, vuelve en la casa. Gerente del hogar. Qué lindo. Así yo, ¿con qué ganas voy a salir a cocinar? Voy a bailar, salcocinar. Voy a cantar. Y va a llevar usted un carnet especial, una chapita aquí. Gerente del hogar. Gerente del hogar. Pocholo Martirio, mi nombre. Está bien. De ahora en adelante, aquí, padrecito. Pues no se olvide, no se olvide, maridita, porque usted se ha comprometido a darle un memorándum de gerente del hogar. Sí, lo digo aquí. Un memorándum, pero, ¿qué méritos tiene usted para gerente del hogar? Sí, porque yo le digo, padre, comete errores. Por ejemplo, el otro día, yo quisiera saber que ahora aclare delante de usted, ¿quién le ha dicho a este caballero que las medias nylon se plancha? Nadie me ha dicho. ¿Y por qué has hecho? Solito aprendí. Ah, ve. ¿Por qué no tiene que hacer méritos? Estaba haciendo frío, igualito que ahorita estaba lloviendo. Tú tenías reunión con tus notarias, con las leonas. Sí, tenías reunión. Entonces yo he dicho que... ¿Y las tigreses no? No, ese día era de las leonas. Las notar y leonas, ¿qué son sus grupos? Qué caras, ¿no? Entonces, qué marcha. Y la jereña. La jefa de oficina. Ay, la indomable. Entonces yo suelo plantar sus medias y nylon para que sienta calientito cuando se pone porque hace frío. Se arruina. Y se quedó sin medias. Claro. Sí, de tanto lío me ha hecho, tanto lío. Igual mis trajes, mis trajes. El otro día, padrecito, llevo un traje, porque era muy fino, a la tintorería y lo mando al señor a recoger. ¿Y qué ha pasado? ¿Has recogido de la tintorería y...? Es recogido. Ahora ya te lo he puesto a la lavadora. ¿Pero cómo vas a poner a la lavadora si de la tintorería estoy tan... Mal te lo han hecho, Mal te lo han hecho. Yo lo que estoy escuchando es que, para empezar, subgerente. Gerente me parece que se hace mucho el capo, subgerente. Subgerente, por lo menos subgerente, pues. Si la María sigue hablando, yo creo que lo bajo a cuasi-subgerente. Tanto lo he hecho... ¿Sabe qué, hombre invisible? Me ha roto un espejo en mi carita. No te he roto el espejo. A la cara ha roto el espejo. No, padre, ¿usted cree que yo puedo ser tan violenta? En el espejo... A ver, que ella mire. Yo creo que usted puede ser tan violenta. Estaba... El espejo, erajo, hombre invisible, de dos caras. Esos espejos que se dan vuelta. Entonces yo estaba mirando en el espejo y quería darle la vuelta. Y yo no sabía que el señor estaba al otro lado. ¿Y por qué no miras? Bueno, eso es que da la vuelta. Tres días uno se está queriendo así de capacitar. Cuatro veces me han bajado del obelisco. Cuatro veces. Bájate, bájate todavía, no te mates. Y ya no le van a bajar porque han puesto jabón para que usted no se pueda subir. Ya no voy a poder subir. Es terrible. En el tercer día yo he dicho, no, yo me mato. Pero bueno, aquí estoy. Está exagerando. ¿Sí? Sí, está exagerando. O el obelisco está exagerando. No, no, lo del obelisco no sabía. El Alameda me va a arrojar, va a saber a veces. El show de Pocholo y su marida. Esa marida es de mucho cuidado. De mucho cuidado. De mucho cuidado. Marida Marianela Molina, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, te doble invisible por este... Su expedida. Felicidades por este canal, que es un gusto estar en un lugar tan hermoso, tan nuevo y con muy grandes expectativas para el país. Gracias de verdad. Y bueno, los esperamos en nuestro espectáculo, que lo hemos traído con todo cariño a la ciudad de La Paz después de dos años de ausencia. Pocholo. Bueno, un gran saludo a todos los televidentes. Gracias, hombre invisible, por este espacio tan lindo. Yo quisiera tener esos atributos. A veces cuando mi marido está muy enojada, yo quisiera volverme hombre invisible. ¿Sabe lo que llegue si fuera yo, su Pocholo y su marido estuviera enojada? ¿Qué? Iría a la calle. Gracias. Fácil para usted, se vuelve invisible. Sí, gracias. Bueno, estar, mis permiso.